Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Javos Saints. El día de hoy, de parte de nuestro amigo Josecito, un experto en los Ice Boys, tenemos una partida donde nos muestra cómo controlar de manera efectiva y eficiente a un alón renacido. ¿Cómo lo va a lograr? Equipo y elitos. Un control muy exceso, muy sublime, así que los dejamos en el video. Espero que se diviertan. Muchísimo éxito. ¡Cistro! ¡Gigaplex! ¡Siné! ¡Cocoro yucuまで相手を指定! ¡Los! ¡Encounter a another field! ¡Gilte! ¡Not guilty! ¡Gilte! 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 ¡No! ¡No! ¡Como te... ¡B... ¡Bacan! ¡Cistos! ¡In-N-A-BOK! ¡Cistos! ¡Gah! ¡Gah! ¡Suscríbete!